Quinta jornada consecutiva con más de 10.000 contagios diarios. México atraviesa su segundo pico de la pandemia con más de 117.000 muertos y 1,3 millones de infectados. El color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico se activó en tres estados, Baja California, el Estado de México y, sobre todo, Ciudad de México, donde los hospitales se encuentran al 85% de su capacidad, más que en ningún otro momento de la crisis sanitaria por el coronavirus. Por ello, las autoridades regionales anunciaron nuevas restricciones. Aún con todas las dificultades que esto representa, debemos hacer un esfuerzo extraordinario. A partir de mañana sábado y hasta el 10 de enero, deberán funcionar sólo las actividades esenciales. Eso significa únicamente los sectores de los alimentos, la energía, las telecomunicaciones, los medicamentos, los talleres de reparaciones y las obras y servicios públicos. De ahí que la mayoría de los comercios del centro histórico de la capital mexicana luzcan con las cortinas echadas, pese al persistente flujo de transeúntes y vendedores ambulantes. Buena parte de la población se muestra comprensiva. Tenemos que hacer algo también nosotros para salir adelante de esta pandemia. Creo que son buenas las medidas. Creo que se tardaron inclusive en ponerlas. La gente no entendió, entonces tenemos que educarnos de alguna forma. Algunos incluso exigen a las autoridades que vayan un paso más allá. Yo le pido a la jefa de gobierno que si nos multa por no traer el cinturón, que multe a la gente o inmultables 36 horas detenidos por no traer cubrebocas. Ya se acabó, ya no hay, porque la gente no entiende, la gente es necia. Dice, no, no pasa, no pasa. Yo era uno de los que creía que no era cierto esto. Tengo seis familiares muertos de marzo aquí. Pero la economía ya está sintiendo el golpe. La Cámara Nacional de Comercio estima que las nuevas medidas de emergencia causarán pérdidas de ventas por valor de 2.427 millones de dólares. Nuestra mejor época era diciembre y enero y Semana Santa. Bueno, semanas antes estuvimos cerrados, diciembre estamos cerrados, enero vamos a abrir, si bien nos va a partir del 10, entonces sí es un poco complicado. Aún peor le va a la gastronomía, donde se avecina una avalancha de quiebras. Y por supuesto que el mayor temor de mi gente, por lo menos, es si yo voy a cerrar. Mi gente me pregunta si vamos a cerrar. Por el momento se impone la solidaridad, aunque muchos cuestionan la estrategia del Gobierno de la Capital y de la Federación por resistirse a declarar la emergencia sanitaria desde hace semanas, cuando ya era evidente el alza de contagios. Además, insisten en apelar a la responsabilidad de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.